Este martes 20 de agosto en el Salón de la Ciudad a partir de las 20 horas se desarrollará el concurso interescolar de amorfinos organizado por el gobierno municipal coordinado por la Comisión de Educación y Cultura presidida por la concejala licenciada Norma Moreno Ochoa. La coordinadora del evento dijo que en el acto estarán presentes el alcalde Jose Cueva González, los concejales, autoridades invitadas, directores de planteles educativos primarios que participarán con sus delegaciones en este importante evento cultural que se cumple bajo la organización de la presente administración. El jurado calificador está conformado por los magísteres Juan Ordóñez Azanza, Efraín Ordóñez González, licenciados Maris Zambrano Becerra, Luis Enrique Córdoba y Lorena Hamacas quienes se sujetarán a las bases establecidas para el concurso. Los triunfadores de los tres primeros puestos recibirán simbólicos premios económicos de 200, 100 y 50 dólares, así como mención de honor y un presente para todos los participantes.